Voy corriendo al búnker de la NAI A invitarlo al gran yo a cantar El flaco se espedecirá con los hermanos piltes Seguro juntos ganarán Uuuu, que lindo que es cantar así Uuuu, que lindo que es dormir en la cama Uuuu, que lindo que es pescar aquí Uuuu, no te vaya a olvidar la carnada Uuuu, el gordo es muy feliz así Uuuu, traele media más de empanada Uuuu, el chino tiene alergia allí Uuuu, va a tener que cambiar las almohadas Uuuu, es viernes y tengo que escribir Uuuu, la veda no me ayuda pa' nada Uuuu, que lindo que es cantar así Uuuu, que lindo que es dormir en la cama Uuuu, que lindo que es pescar aquí Uuuu, no te vaya a olvidar la carnada Uuuu, el gordo es muy feliz así Uuuu, traele media más de empanada Uuuu, la veda no me ayuda pa' nada Uuuu, la veda no me ayuda pa' nada